Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos Por Dentro Por Fuera Ya hemos llegado al final de 2018. Ha pasado rapidísimo. La verdad yo me siento como si fuera un febrero de este año. Sin embargo, sin miedo para atrás, ha pasado mucho, 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 mucho. Y no solo esto, sino he subido muchos videos y de diferentes tipos. Por eso quiero daros un pequeño resumen sobre los mejores momentos o los momentos más importantes para este canal. Bueno, empezamos. En febrero de este año nació la serie El Sofá de Regín. Este sofá es declarado como un lugar para personas y temas muy interesantes. Quiere decir que las nanofrecuencias estructuran el agua y limpian la información que no debería estar en el agua, porque el agua tiene memoria. Esto es muy interesante, efectivamente. Esto está completamente demostrado. Y de hecho, no solamente el agua tiene memoria, sino que la memoria del ser humano está en el agua. ¡Guau! Claro, hay diferentes tipos de memoria. Entonces, existe la memoria de la conciencia, pero también existe la memoria mental. Y la memoria mental está en el agua. Todas aquellas experiencias que tenemos desde que estamos en el feto hasta que morimos, todas esas experiencias son frecuencias que nos van llegando y que se van almacenando en el agua del cuerpo. Han sido charlas relajadas en mi sofá y a veces la carola también jugaba en papel. En el mapa vago a qué área de nuestra vida corresponde, pongamos que corresponde al área de las relaciones y el matrimonio. Entonces sí que nos daría información de que en ese área de la vida de esa persona hay caos. Porque otra de las cosas que siempre se recomiendan en Feng Shui, es muy importante, es mantener orden. Pero no solo el orden exterior el que vemos, sino el orden interior, el de los armarios, el de los cajones, debajo de la cama, importantísimo debajo de la cama, que guardamos. Porque hay muchas personas que es su trastero. Y claro, eso influye directamente en el sueño, en nuestra calidad de sueño, todo lo que tengamos debajo de la cama. En Feng Shui lo ideal y lo que recomendamos es que no haya nada, para que la energía circule libremente. Pero si tenemos cajones o un canapé, vale, pongamos ropa de cama, pongamos ropa de casa, todo aquello que no tenga una vibración activa, como podrían ser herramientas, juguetes, libros y cosas, o trastos que no sabemos qué hacer y los guardamos ahí debajo. Yo espero que os haya gustado esa serie. Yo quiero seguir, invitar de vez en cuando a algún especialista y a ver en el año que viene cómo lo puedo organizar. El mes siguiente, en marzo, empecé a introducir otra serie, el reto de los 21 días. Y empecé con el reto de los 21 días para ser feliz. Es que hay muchas personas que tienen una meta, un deseo de conseguir algo, y buscan información, encuentran información, pero hasta allí y ya se quedan solos. Y yo pensé con este reto de acompañar a estas personas. Tú tienes una meta y juntos conseguimos paso por paso de conseguir esa meta. Venga, seguimos con el décimo sexto día y con esto con el sexto paso. En este ejercicio tienes que decir tres veces al día y tres veces la siguiente frase delante de un espejo. Ya hemos llegado al final del reto. Los ejercicios aquí han terminado, pero algunas cosas vamos a transformar en un ritual por las mañanas. Es una forma muy, muy buena para empezar el día. También esta serie me gustaría seguir haciendo de vez en cuando con diferentes temas. Si queréis que esta serie siga en pie, dadme vuestras opiniones y ideas de lo que podemos hacer. Yo he pensado en 21 días para amarse a sí mismo o algo como esto para seguir evolucionando y ser plenamente feliz. Los 21 días para ser millonario aún estoy trabajando en esto. Este año no lo logré, pero al amor, el año que viene, tengo el paquete listo para presentaros. Pues y con la felicidad muy alta por haber hecho esta serie y además estaba a punto de lograr las condiciones de YouTube, pasó algo. Justamente en ese momento me enteré que las condiciones de YouTube cambiaron. Primero entré en shock porque pensaba que este era el fin del canal. Más trabajo no podía hacer porque ya estaba hecha polvo y no sabía qué hacer. La única opción que me quedó era contaros mi historia personal y pediros ayuda. Medio año después vino la segunda intervención del universo. Me empujó a abrir mi propio canal en YouTube. El canal de YouTube no era un sueño mío, sino justamente parte de un gran miedo. Tener que presentarme delante de una cámara. Con otras palabras, tenía fobia a las cámaras. Me hizo entender que tener imperfecciones es algo natural. Y consiguió que yo salga de mí para mostrar también mi parte loca. He podido juntar todas mis pasiones en este canal y compartirlas con otros. Si los vídeos todavía no son óptimos, es porque estoy creciendo. Pero en amor y pasión no les falta. Hasta aquí es mi historia de una vida feliz. Pero hace dos días me pasó algo. Me quedan dos meses y medio de votos de financiación para poder pagar mi alquiler y dedicarme 100% al canal. Y no tengo ni idea cómo llegar a ese objetivo en tan poco tiempo. Y hoy lo tengo más claro que nunca. Sin vosotros, este canal no tendría sentido. Y sin vuestra participación, no habría sido posible llegar hasta aquí. Y nada será posible en el futuro. Por eso he decidido de hacer este vídeo y contaros mi historia y mi situación actual para pediros ayuda. No era fácil. Pero la reacción de vosotros era tan linda. Y todo esto me hizo entender cuántas personas lindas están detrás de esta cámara. Muchas personas se movilizaban y compartían mis vídeos. Fue un momento muy emocionante para mí. El canal hizo un salto, aunque no era suficiente para cumplir las condiciones. Pero me dio muchísima fuerza para seguir adelante. Pasa lo que pasa. En julio empecé con los Storytimes. Y empecé a contar cómo llegué a España, cómo encontré trabajo, qué me ha pasado en el primer tiempo. Estas historias han pasado ya bastantes años. Pero yo lo reviví como si hubiera sido ayer. Me fui tranquila, pero nada relajada. Tenía bastante tensión, porque claro, no tenía ni idea de la vida en España. Y la batería acabó unos 20 minutos antes de llegar a mi destino. Fue peligrosísimo. Yo en una carretera pequeña, ya sin luz, y los coches corriendo como locos. Y dándome señales para decirme que yo no tenía luz. Yo lo sabía, pero todavía no había llegado y no sabía qué hacer. Lo otro era que se me rompió la palanca de cambios en la altura de Bordeaux. No sé exactamente lo que rompió, pero la primera y la segunda hacían mucho ruido. Pero no pasaba nada, porque en la autovía usaba principalmente la quinta. Y por lo demás, intentaba ayudarme con la tercera y evitar la primera y la segunda. Poco después vino mi amigo Ali y me dijo, hoy vas a seguir el tutorial de una persona para hacer un pastel mágico. No te enseño el vídeo, sino lo vas a ver al momento, a ver lo que sale. La verdad es muy divertido de seguir un tutorial que no tienes ni idea cómo va a salir. Pero hoy quiero hacer un pastel, un pastel mágico, que he encontrado en internet y todavía no he probado. Así va a ser una aventura, a ver si sale. Y lo más importante es que lo vamos a hacer juntos. Este pastel es un pastel de romanía. Yo lo voy a seguir de un canal, que es el canal de Ana Recetas Fáciles. Ya lo he dicho, es un pastel mágico porque así solo se reparte en tres capas. Después va a ser una capa de flan, de pudding y de bizcocho. Pues, vamos a ver el vídeo. ¿Qué más? Ya está con la batidora mezclando. Y ahora que ya tengo todo mezclado, añadiré la leche. Ahora añadimos la leche poco a poco. La próxima vez voy a coger un bowl más alto porque esto salpica. Ya soy un bescocho. Ahora la prueba. Ahí está. Producción, el papel de horno. Aquí es muy, muy líquido. Yo todavía no me imagino cómo puede salir ahí un pastel. Es curioso. Espero que salga. Sí, sí, ha salido, ha salido, ha salido. ¡Guau! Nos ha salido bien. Aquí, ¿veis? Uno, dos, tres capas. Está súper, tiene muy, muy buena pinta. Tengo que estar delante del pastel. Y no olvidéis, sean muy felices. Y ya voy a comer. Está súper bueno. Producción, ¿quieres un trozo? Estoy muy agradecida a Ana de haber compartido mi vídeo y haber llegado a más personas. En este verano también creé la nueva serie de Actívate con Carola. Era Carola que me ha pedido de abrir esta serie porque ella, como es muy deportiva, quiere encargarse de la belleza física y del deporte. Para eliminar la papada es el siguiente ejercicio. Es el llamado la boca de pez. Debes mirar hacia arriba y hacer una boca de pez. Y esto sirve para eliminar la papada. Subir un poco más hacia arriba para estirar la parte del vuelo. Espero que te sirvan mucho los ejercicios. Que lo compartas en tus redes sociales. Ah, y suscríbete al canal de Tejin si no lo has hecho. Dale, hazlo. Y pronto volveré también. Otro vídeo que me ha hecho mucha, mucha ilusión era el tag del mejor amigo. Ya conocéis a mi amigo Ale, que a veces está delante de la cámara, pero a menudo también detrás de la cámara. Y este vídeo me ha hecho mucha ilusión porque no solo he mostrado mi parte privada mía, sino también he podido presentaros a mi mejor amigo. Hoy tengo otra vez aquí a Ale, mi amigo Ale, en el sofá. Esa vez es su sofá. Y hemos pensado de hacer juntos el tag del mejor amigo. La primera pregunta. ¿Cómo nos conocimos? Pues, ¿cuánto estoy o no? Aunque tampoco es que no me gusten, simplemente que les tengo respeto. Por ejemplo, a las serpientes. Las serpientes las veo como bastante... No es muy cariñosa. No, no es muy cariñosa. Y es un poco así como siempre, está en el suelo arrastrándose. No sé. Bueno, pero no está sucia. No. Y cambia su piel mucho más rápido que nosotros. Si tuvieras que irte para algún sitio donde tuvieras que estar tú sola, ¿a cuál sitio serías? ¿Para estar sola? Sola completamente. Sin internet, sin nadie, solo tú. ¿Y qué hago allá? ¿Cómo se ven dentro de 10 años? Oh, yo lo sé. ¿Cómo? Multimillonaria. Con mi piscinita, mi chalé. Cuando grabamos nuestro cuarto de horror, no podía dormir durante la noche. Porque cuando lo editamos, tuve que ver el cuarto con la música. Y a mí me afecta mucho. Y la noche no podía dormir. Después empecé a ampliar el canal y grabé los vídeos también en alemán. Hoy es un día buenísimo. Por eso pensaba de grabar un vídeo aquí en la playa. Hoy es un superchöner día. Por eso me decidí hacer un vídeo aquí en el piscinita. Ya estamos casi llegando al final del año. Y allí quiero destacar dos vídeos de motivación. Que a mí personalmente son los que me gustan. Porque allí me veo más suelto. Y creo que ha llegado más el mensaje que yo quiero transmitir. Este ha sido el vídeo de las 5 trampas y también el vídeo sobre Neymar. Este vídeo quiero dedicar a todas las personas que tienen un gran deseo, un sueño, una meta, pero no les va bien. Y si tú eres una de ellas, te voy a contar las 5 trampas en cuáles puedes caer en tu camino para alcanzar tu sueño. A veces deseamos algo tanto que pensamos que estamos enfocados. Pero en realidad nuestros intentos se han convertido en obsesión. Para saber si estás obsesionado, hazte esta pregunta. ¿Qué pasa si no lo consigo? ¿Me entran sedad? ¿Me siento fatal? Si hay una obsesión, a menudo hay una falsa creencia por detrás que no es lo suficiente lo que haces. ¿Qué hace falta practicar más? ¿Qué hace falta mejorar más para llegar a lo deseado? Quiere decir que lo vistes de la carencia. Y lo que consigues es más carencia. Hoy es un vídeo un poco inusual para mi canal, al menos hasta ahora, porque voy a hablar sobre una persona en concreto. Pero creo que es un buen ejemplo para lo que quiero explicar. Se trata de Neymar Jr. Si deseas tener una mejor vida y vivir tu sueño cumplido, este vídeo te puede servir. Por eso es necesario que estés dispuesto de ver el más allá de una persona. Deja todo el juicio fuera, escuchar y observar. 1% de posibilidad, 99% de fe. Se veía en grande por Barcelona. ¿Y qué nos quiere decir esto? Y ahora quiero contarte sobre la forma como Neymar pide un deseo al universo. He cogido solo estos tres ejemplos. Vas a encontrar muchísimos más. Y no solo de Neymar. Hay muchas más personas que te pueden ayudar con sus ejemplos a llegar a tus sueños. El sueño que tengas, búscate a personas que lo han logrado ya. Y escucha su historia. Y observa su comportamiento sin ningún juicio. Todos están para ayudarte. Y el último vídeo que quiero comentar es el vídeo sobre la Magic International. Esto ha sido mi primer vídeo que he hecho en plan vlog. La primera vez que he salido a la calle o a un evento. Y he hecho unas mini entrevistas con personas que estaban en este evento. Bueno chicos, aquí estoy otra vez. Y esta vez quería compartir con vosotros mi experiencia en la Magic International. La Magic International es una feria espiritual de crecimiento personal que está aquí cada año en Barcelona alrededor de noviembre, diciembre y es un fin de semana. El cuadro en sí es bello, es armonioso, pero es algo más que eso. O sea, tiene una información que resuena con la información de tu genética, de tu ADN, de tu origen. ¿Esto para qué es? ¿O qué? Me voy a sentar un momento. ¿Por qué? Porque esto es muy curioso. Es una campana, una campana de nanofrecuentes, es muy potente y lo que hace es estructurar los átomos de hidrógeno del agua de las células del cerebro. Hola, soy Regine. Hola. ¿Tú nos puedes explicar un poco lo que ofrezas y para qué es? Sí. Qué bonito. Es hermoso, sí que lo es. Es una herramienta muy bonita. Autoconocimiento, autocrecimiento y sobre todo apertura conciencial. ¿Tú nos puedes explicar muy brevemente lo que estás ofreciendo en esta feria? Yo puedo ver y contactar con los espíritus y mi deber es poder ayudar a cada una de las familias, a cada una de las personas para purificar su linaje y recuperar fuerza y tradiciones de su linaje familiar. Cadina Callas quiere desear a vuestra televisión, al canal, a todos los oyentes y a todos los que ven este programa que tengáis mucha suerte, amor y fuerza interior. Voy a pedir a los espíritus de Siberia que os ayuden. ¡Hurray mangalam! Espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Dejadme en los comentarios cuál vídeo os ha gustado más en este año. Y también regaladme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Y si no lo habéis hecho ya, suscribidos a mi canal y activad la campanilla de notificaciones para no perder ningún vídeo. Todos los enlaces de mis redes sociales y mi contacto dejo abajo en la cajita de información. Bueno, ya hemos llegado a despedirnos para el 2018. Os deseo un muy muy buen comienzo para el 2019. Un magnífico año nuevo. Que el siguiente año sea mejor todavía como este año. Y que todos vuestros deseos se cumplan. Celebrad esta noche. Es una noche muy especial. Y nos vemos el año que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!